¡Suscríbete al canal! Es precisamente lo que ha hecho Dragon Age con el resto de juegos del género porque Bioware ha llegado y ha besado el santo con un inmenso mundo fantástico que se redime de aquel batiburrillo que era la segunda parte recordemos que no llegó a contentar al público No tener Dragon Age Inquisition en la tontería es tirar el dinero en otras cosas que seguramente sean menos interesantes Pero bueno, lo de Dragon Age resultaba hasta obvio No pasaba lo mismo con South Park la vara de la verdad que ha sido sin duda una de las sorpresas del género en este 2014 no solo por ser divertido sino también por su estilo políticamente incorrecto y por ser atrevido hasta enfadar a los más puritanos Vamos, un mashup en toda regla Bastante menos mediático que los dos anteriores pero igual de reseñable es Divinity Original Sin que se puede calificar como un grandísimo RPG que ha brillado por su calidad más que por el marketing Y es que el juego de Lyran Studios es rol inspirado por los grandes clásicos Vale que tiene bastante menos de rol y mucho más de acción pero la verdad es que Diablo 3 Reaper of Souls es una justa expansión para el juego de Blizzard Ya sabéis, incluye la clase del cruzado más una nueva campaña para completar y lo mejor sin duda es todo lo que ha aprendido el juego de las versiones para consolas Nos vamos ahora al género de la acción en primera persona donde nos vamos a quedar con dos recomendados para los peceros Por un lado tenemos la acción cooperativa de Borderland The Pre-Sequel que es un spin-off que ha evitado por así decir el lanzamiento de un prematuro hipotético Borderland para la nueva generación pero que le ha salido extremadamente bien a 2K Games La segunda opción en el género de los FPS viene de parte de nuestros amigos franceses de Ubisoft Sí, es Far Cry 4 La exploración por la fría región de Kirat nos ha dejado más que satisfechos tanto jugando en solitario como en cooperativo y la verdad es que su fauna resulta encantadora incluidas esas ardillas asesinas que hay por el camino ¡Una maravilla! Y de la primera persona pasamos a la tercera Aquí tampoco falta en PC con varios títulos que son más que recomendados Por un lado nos quedamos con el que muchos ven ya como el nuevo Batman que es Shadow of Mordor Sombras de Mordor que ha conseguido conquistar a los seguidores del género pues compando un poco lo que es la exploración al Assassin's Creed y los combates del propio Caballero Oscuro La verdad es que es un plato de muy buen gusto una sorpresa en este 2014 y un título obligado para los peceros que aman la acción La segunda recomendación que os hacemos es Devil Within de Shinji Mikami que es otro título absolutamente a tener en cuenta incompatible Y bueno, ya sabéis, el padre de Resident Evil ha conseguido mezclar la acción del presente que él mismo inventó con Resident Evil 4 con todos los retazos del survival clásico con una combinación excepcional no llega al punto de sobresaliente pero que es buena si te gusta el género Y ahora nos vamos a hablar un poco de los MMOs que bueno, pasa siempre... En el género de los MMOs vuelve a suceder un poco lo mismo de siempre World of Warcraft se impone con su World of Draenor que es un renacer en toda regla para el título de Blizzard y es capaz de repoblar los servidores en esta antesala a la Navidad ya están más de 10 millones de jugadores de nuevo La expansión casi que se puede decir que es una de las mejores que ha recibido el MMO en prácticamente todos los sentidos Y no se puede hacer una lista de juegos recomendados para PC dejándole un género como puede ser la estrategia y la simulación Así que vamos a ello Está claro que los Sim 4 se han llevado la palma en el género de la simulación social más tras haber incluido las ansiedades piscinas con un descargable gratuito Y es que este año las familias de Maxis tienen bastante que decir en esta nueva generación de juegos Tampoco podemos olvidarnos como es lógico de la siempre atractiva simulación de Civilization que con Beyond Earth recuerda mucho a ese Alpha Centauri del maestro Sid Meier Y tampoco podemos dejar de lado Wasteland 2 que sin ser necesariamente una estrategia o simulación y tener bastante más de rol revive muy bien otro clasicazo del género posapocalíptico Y qué decir de Football Manager 15 que como siempre cumple con las expectativas y se convierte sin duda alguna en uno de los mejores simuladores deportivos para compatibles incluso con escasa competencia fuera del terreno del PC Y por entrar en materia tampoco puede faltar en una guía de compras recomendadas para PC en 2014 juegos de aventura gráfica que es el género por antonomasia dentro del compatible Nos vamos a quedar con dos En primer lugar nos vamos a quedar con The Walking Dead de Telltale Games que con esta segunda temporada ha demostrado que un videojuego también puede estar muy bien protagonizado por una niña como es el caso de Clementine Y por otro nos quedamos en casa concretamente en tierras alicantinas con Randall's Monday de Nexus Game Studios que es prácticamente una oda a los clásicos del género a las pelis lleno de referencias y con un doblaje digno de triple A Nadie que envidiara en este sentido a las grandes producciones del videojuego Y ya por último no vamos a dejar de hablar de juegos independientes que es el campo en el que mayor creatividad se está viendo últimamente en la industria Nos quedamos con cuatro recomendados El primero Sobel Knight que es un gran homenaje a los juegos de acción lateral muy bien traído a los tiempos actuales Nuestro segundo recomendado indie es Transistor que ya sabéis que es el juego de los padres de Bastión y que de nuevo hayan conseguido pues a través de sus pinceladas crear una obra artística impresionante Nuestra tercera recomendación indie es This War of Mine Un videojuego que cambia completamente las tornas de la guerra virtual y que nos pone en la piel de los verdaderos protagonistas de la guerra los supervivientes Y ya por último cerramos la escena indie con The Vanishing of Ethan Carter una aventura en primera persona que ya sabéis que tiene mucho misterio mucha intriga y precisamente estos dos elementos son tus herramientas como jugador Muchas gracias por haber seguido la guía de compras de Mirror Station para PC y ya sabéis atentos a las rebajas de Steam que el PC es la Master Race y lo más barato que se encuentra en el mercado Hasta el año que viene